Hola Hola Entonces ¿Nunca te has enamorado, Turco? Si, pero no con esta ¿Y qué pasó con la que te enamoraste, bro? Nada Se terminó ¿Y te dolía mucho? Un poquito No, si te dolía, y la verdad Ponía a Betigo Castillo Jajajaja Jajajaja Listo, Turco Jajajaja Marico, yo tengo un rato grabando No he chequeado todavía Si se graban las voces o no Mira, Turco ¿Pero por qué te dejaron, no? Gente, gente, gente Ayuda ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Ya, Samuel, calla Allí, me juega en serio En el otro galpón, aquí Ya lo vio Hagan eso Marico, que esto es granada con un murciélago A ver, ¿qué es eso? Pucho ahí adentro No tengo escudo, Marisco pero esta dificil pushearle porque no tengo escudo me jodieron marisco casi me mata voy pelea le voy a pegar aqui era el grupo ese marisco es que yo no tengo para pelear en el agua yo tengo para pelear en el agua la verdad es que necesito vuelo primero donde estas hijo de puta tengo la pistolita si lo ve en marco los que tengo la pistolita lo estoy tratando de perseguir no se ve marco es un gru no se ve nada se ve un coño yo no esta link bueno se perdio se tira los fugas aqui arriba lo escucho justo arriba de mi si lo veo el donde ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta son mortero vete marico la acabo de tirar me estuñaron maldita sea me estuñaron no y nos dio fue cuchillo vete 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 marical marical y ese tipo como tenian el logrало targa maricon este medio un escopetazo a mi y este tiro el cuchillo ,manheim maricon el tipo tiene un movement Fue el mismo group de ahorita Deja quieto, yo le voy a enseñar lo que me agarra en el helado Si marico Porque hablas como si fueras un perro de leao Ah maldita si hay gente aqui weon Hay gente ahí, maldita si hay gente Marico en todas partes hay gente weon Me voy a matar a la criminalista Ahí viene, viene el escopeta Si, tiene escopeta Marga, marga, me jodio Estamos rodeados Marico, hay demasiada gente Es que para aca siempre cae todo el mundo Casi lo mato Mar, ya Me lanzo otra vez cuchilla Ese maldito Yo estuve a punto de conseguirlo ahorita en el agua Se escapó Vamos para otro lado leo Vamos para aca vente Ah ya que este tipo me esta esperando ya Ya yo voy a caer aca Estan bien ahí Aquí? Marga Me alcanzo, me alcanzo, me alcanzo nada Me alcanzo nada Yo sabia que lo iba a hacer Estaba mareo Ese tipo Hay un cuñazo dentro ya Si, voy para el barco contigo Vente quita el perro con esto Se les esta subiendo al barco Estan en la vaina de abajo No 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 Este no era No, le quité los de escudo Sí, sí, son cuatro Marico, le quité los de escudo y no murió Aquí, marico, tanto ahorita va dinero Ahí va el otro, ¿eh? Lo tienes que meter en frente Un escopetazo en la cara me dio Está ahí adentro de la vaina, Leo Shhh, yo sé, mi rey ¿Lo mataste? Sí, lo mató, lo mató Ahí viene el otro En el horao, me están jodiendo Mirale, agarra que vea, aquí hay air strike, ahí de todo, marico Agarra, agarra a usted, agarra a usted, yo estoy bien aquí Contra Aquí viene Leo, viene conmigo, viene conmigo Viene a buscar la vaina Contigo, está, seguro Ahí, ya estoy con doooo, uff Estoy peleando con un equipo, marico, ustedes tienen que subir Ya estoy aquí, en ese caso Ok, nadie subió Ya, estoy peleando, estamos peleando con uno Vamos a ir con ustedes, marico ¿Quién atrás? Buenísima Mátalo, 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 termina, mátalo ¿Y por qué? Mátalo, te quemar, que te venga otro Marico, si lo matas, marca a este Ah, huevo, nada, marico Marico, el 3, ahora vamos a matar No entiendo que está haciendo este marico Ve pa'l agua, 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 no me hagan a mí Ahí está Ahí viene, ahí tiene cada escudo Marico, no dispara Oye, agarón de la espalda Ah, marico, Samuel, cuando tú veas uno en el piso, eso es mátalo de una vez No puedes tardarte para dejar, porque te están marcando, marico Ellos están diciendo dónde estás, y te ven, y todo eso Yo te tardarte demasiado, marico Pégale, Leo, pégale Se te está acabando la vaina 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 Bueno, turco Ah, no importa, por qué no vivieron, no sé Voy a ver si compro una máscara de gaki Sí Marica, ajusta, hombre, una máscara de gaki Una compañía especial De nada, marica Aquí le va Vale Tú no, hombre Empieza por la letra P No, hombre No, hombre Otro Pa, 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 pa ¿Qué? ¿Qué? Lo que va a estar aquí Está cayendo uno aquí Si Estoy en vehículo, creo que tengo la que abajo conmigo Tengo la que abajo conmigo Va a ir rey Estás ya No estoy bajo tuya, pero no sé si hay otra No sé si hay otra La idea es esta, marico, porque lo escuchan en el micrófono Nos movemos de aquí, muchachos Creo que estamos medio lejos Creo que estamos medio lejos Yo creo Marico, el chavo está jugando sin micrófono y se escucha No, se dice Miguel Lo mejor No, dice Corey, ¿verdad? Si, pero a veces se buguea Si, pero a veces se buguea No hay 21 mil, waj Es que no hay 21 mil, pero donde podemos comprar, aquí Pero donde podemos comprar Nos da chance Atrás Yo creo que no nos da chance Pero estamos en segundos todavía Ah, me da chance ¿Qué quiere comprar? El lorado, como que quemas Ah, no, la tormenta está moviendo La tormenta está moviendo Bueno, yo compro el lorado, tengo más carga Si, si, yo lo compro A ver, después estamos aquí Después estamos aquí Ya listo lo compre Ya compre, te lo compre Tíralo para allá Tiro dentro del círculo Yo creo Tíralo aquí mismo Maldita sea weón, se me fue Arriba, estaba arriba Estaba una de vida Estaba una de vida Queda uno ahí, queda uno ahí Mendo Creo que eso fue culpa mía Porque yo no debí rematar Eso fue culpa mía Se fueron Se van hacia la otra casa ¿Tienes para arriba Samuel? No Ok Ahora están volviendo Un team de Tattman está volviendo Está justo ahí, están cayendo los dos ahí Baja que en el horado, no, no Está justo detrás de esa casita A tu derecha, ve por el lado derecho Por ahí está, más allá de la derecha Ok, voy a caer atrás, no directamente en el horado Voy a caer atrás del horado Ahí, míralo Ahí, míralo Tomado Tomado Arriba, marico, no me dan ni caer No me dan ni caer, weón No me dan ni caer, weón Está atrás, está atrás, está atrás Turco Está atrás, turco Marica, estoy llagadísimo Torre Torre Aquí nos podemos meter, marico Aquí hay gente Aquí hay gente Ahí tiene una más cargada Tiene 10%, somos cargada No No Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Si cae escudo Si quiere Tíralo, tíralo No, 14, yo No, no la agarro No la agarro, toma Toma, agarra ahí Aquí hay escudo, aquí hay escudo Aquí hay escudo, aquí hay escudo Ahí hay más Ahí hay más Eh, estaba en matabuena La TR-66 ¿Cómo va? Está en brown UAV Esta mierda no sube aquí Lo tenemos tanto del otro lado Marico, el techo de frente, aquí, aquí Sale en vivo de ahí Si sale en vivo de ahí Si sale en vivo de ahí No murió Por aquí muchachos, aquí Me voy a acercar un poquito para ahí con la escopeta Voy a traer sube Aquí, atrás Uno acá Bueno Dale Marico, pobre perra Vale Disculpe usted ¿Quién te ha ido? Yo Neymar Cuatro veces fuera, mara Nada, huevo, nada ¿Qué le pasó? Ligamiento cruzado y milomanico Y muñeco Si, así como se fue llorando el campo Se notaba que hace nada y no sigue El campo Sí, se fue Pero no